¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de Madrid? El equipo que utilizaste es infectar los mesones, anotarte en el registro. Para terminar quiero hacer un llamado a todos los investigadores, a todas las investigadoras a tomarse muy en serio todas estas medidas de seguridad para que puedan continuar haciendo sus investigaciones, puedan cuidar a los equipos de personas que trabajan con ustedes y así continuar en la medida de lo posible con las investigaciones y todas las actividades lo más normal que se pueda en estos momentos en la universidad.